En la entidad poblana se tienen detectados 133 municipios como susceptibles de ser afectados por los fenómenos meteorológicos, como granizadas y lluvias, que pueden ocasionar inundaciones, deslaves y deslizamientos. Estamos en coordinación con todos los autoridades municipales para que se limpien los cauces de los ríos y los arroyos. De acuerdo al Plan de Emergencias Hidrometeorológicas, los municipios que tienen los cuatro puntos de afectaciones son Amislán, Tetela de Ocampo, Tlatauquitepec, Xicotepec de Juárez, Zacatlán y Sautla. En todo el estado tenemos plenamente identificados 1.070 andeles. Pusimos en marcha un sistema de monitoreo climatológico aquí en Protección Civil Puebla, y eso nos permite tener información a un menor tiempo posible y con una mayor precisión posible. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.